Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Auditorio de Noticieros hoy mismo y es insólito lo que ha sucedido en Comayagua, en el principal centro de triaje de esta ciudad, según lo que ha revelado este día el alcalde municipal de Comayagua, Carlos Miranda. No son dos los cilindros que se han sustraído en este triaje, sino que 16 cilindros. Escuchemos a continuación al alcalde municipal de Comayagua, Carlos Miranda. La pérdida de cilindros es penoso, definitivamente penoso, que en un centro asistencial donde hay muchas personas laborando las 24 horas del día, no puedan darse cuenta cómo se perdieron 16 cilindros cuando tienen un tamaño bastante visible, cuando para poder sacarlos de las instalaciones se requiere un camión, un carro de alguna capacidad. Entonces es casi absurdo e incomprensible no darnos cuenta cómo suceden las cosas, ¿verdad? Es bastante difícil de creer que una persona particular haya llegado con un camión a hacer este tipo de operativo en contra del funcionamiento del triaje. Repito, es bochornoso. El alcalde municipal de Comayagua pide enérgicamente todo el peso de la ley a estos responsables que han sustraído estos tanques de oxígeno en el principal centro de triaje, ya que atentan con la vida de la población comayagüense. Con este informe continuamos con ustedes a estudios principales de noticieros hoy mismo. En cámaras, Marvin Correa les informó Nelly Martínez. La sección de salud es presentada por Sucrol Tabletas, que ayuda a mejorar su atención. Sucrol Tabletas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gusto saludarles desde la ciudad de Cihuatepeque. Justamente este día hemos abordado a la directora del centro de estabilización en la ciudad de Cihuatepeque. Preocupante, alarmante que de cada 10 personas que van a hacerse las pruebas, 6 están saliendo positivas según las declaraciones de la directora de este centro. Como nosotros hemos estado viendo en el transcurso de estos meses, desde que venimos en abril, mayo, junio, ha ido un ascenso en los casos de COVID. Y en el mes de junio, pues nosotros teníamos un 60% de positividad. En este mes todavía nosotros nos mantenemos en eso, tanto de antígeno como PCR. Al realizarlo, pues el PCR tenemos un 59% y en antígeno un 61%. Esto es un aproximado que significa que 10 de cada 10 personas que acuden a consulta al centro de triaje, pues 6 personas salen positivas por COVID. Bueno, es preocupante en la ciudad de Cihuatepeque y esto ha sido debido a que muchas personas, porque se han vacunado, se han relajado y estas son las situaciones que se están presentando, de que muchos de ellos ya tienen la primera dosis y con esto se están confiando. No hay que relajarnos, hay que seguir usando la mascarilla y de posible doble para poder prevenir el COVID. Desde aquí, desde la ciudad de Cihuatepeque, vamos hasta la tierra del Junco, de La Palma, con usted, Alexis Gutiérrez, hasta Santa Bárbara. La sección de saludo fue presentada por Sucrol Tabletas, que ayuda a mejorar su atención. Sucrol Tabletas. Muchas gracias. Un gusto saludarles desde el departamento de Santa Bárbara. Más temprano hemos conversado con Carlos Díaz, director regional del Instituto Nacional Agrario INAH, quien nos habla que se le ha hecho la entrega de títulos de propiedad a la alcaldía municipal de esta ciudad de Santa Bárbara. Lo escuchamos aquí en Noticieros hoy mismo. Bueno, alegres, porque mediante un apoyo del Congreso de la República, hecho al INAH, estamos, el INAH compró, ha comprado una cantidad de terrenos, dos de ellos haremos entrega hoy a la Municipalidad de Santa Bárbara porque son zonas productoras de agua. Más de 900 familias se benefician directamente de estas fuentes de agua y ahora pasan a ser parte del patrimonio de la Municipalidad de Santa Bárbara. El INAH se las entrega gratuitamente, con costo aproximadamente de 3 millones de lempiras, estas dos propiedades, y bueno, alegres porque pasan a ser ahora parte y el patrimonio del municipio de Santa Bárbara, que las protejan, que las cuiden y que puedan beneficiarse todos estos hermanos hondureños. Estos títulos de propiedad es sobre las áreas productoras de agua del municipio de Santa Bárbara. Este ha sido nuestro informe desde el Departamento de Santa Bárbara para Noticieros hoy mismo. Buenas noches, saludos y hermanos de este Choluteca, Honduras, zona azul. Pues casi en su totalidad han sido vacunados por su primera dosis, así lo dice el presidente de Ataxís en Choluteca, José Ortiz. Continuamos nosotros con la vacunación, lo que es el sector transporte, ya iniciamos en la Universidad Católica la semana antepasada. Antier estuvimos aquí en la región de salud de Bahía, por el hospital, ¿verdad?, pegado al SANA, que se han vacunado varios compañeros. Hoy estamos aquí presentes en el Instituto IHTT, ¿verdad?, con los compañeros que todavía no se han vacunado, gracias a la presión y la lucha gremial de la Asociación de Taritas de Honduras, que tomaran en cuenta el sector transporte para que se hayan vacunado todos los pilotos a nivel nacional, ¿verdad? Se espera que la segunda dosis que se aplicaría a los transportistas no haya ningún tipo de problemas para que puedan lograr ser inoculados. Yo con este reporte de la zona sur viajamos hasta Olancho, donde está nuestro compañero Óscar Valdés. Buenas noches. Televidentes de los noticieros hoy mismo, es un cabildo abierto en el municipio de Santa María del Real, donde ratifican no a las sedes. Están los regidores, está el alcalde, están las fuerzas vivas, está la población. Ustedes, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Carlos Rodríguez. Carlos, ¿cuál es la posición de ustedes? Pues que el pueblo de Santa María del Real no está en venta, el pueblo se defiende. Y eso dice mi pancarta. Eso dice su pancarta, dicen no a las sedes. Acá nos encontramos con uno de los regidores que van a esperar la ratificación. Van a esperar la ratificación en este cabildo abierto. Francisco Repaer Andrade, van a esperar el veredicto popular el día de hoy, sí. Perfecto, por eso precisamente se convoca al pueblo para que sea el pueblo el que diga sí o no a las sedes. Pero así en términos generales y a grosso modo en Santa María del Real parece que hay un rechazo definitivo y rotundo a las sedes. Bueno, ahí está la cosa usted. Es el cabildo abierto en este municipio usted. Son ellos los que están decidiendo sí a las sedes o no a las sedes. El veredicto popular será en breves minutos. Soy Óscar Valdés desde Santa María del Real para Noticieros Hoy Mismo. El auditorio de Noticieros hoy mismo les saludamos desde la ciudad de las Colinas de Amlí. Y es que se ha registrado otra masacre, esto en el sector de Los Sigueros, en la Mazada, en el área rural, donde perdieron la vida tres personas. De acuerdo a la Policía Nacional, esto se debió a un ajuste de cuentas, pero también están investigando, ya que se supone que estas tres personas que fallecieron no eran las personas que buscaban los sicarios que llegaron vestidos de indumentaria policial mientras ellos dormían. Escuchemos a Lucas Bardales, él es el jefe de operaciones de la UDEP 7. En relación al caso que estamos comentando, las primeras diligencias investigativas nos llevan a que todo se refiere a un ajuste de cuentas. Las personas que fueron víctimas, pues consideramos según las investigaciones que no eran ellos a los que los sicarios buscaban, pero sí tienen algún grado de familiaridad con las personas que eran buscadas. Las primeras indagaciones que hemos hecho manifiestan de que ellos se dedican a asaltar, a hacer algunas actividades de delincuencia común en el sector y de repente por eso viene el malestar de algunas personas y han tomado en represalia por esas acciones. Es así que de acuerdo a los familiares de las víctimas detallan que ellos trabajaban en el campo y que no se dedicaban a delinquir. Lastimosamente esta es la segunda masacre que se reporta en menos de 24 horas en la zona oriental y hasta el momento pues la policía todavía no ha dado la captura con los hechores. Vamos ahora con una pausa comercial a través de su telenoticero hoy mismo edición estelar. Un gusto saludarles a esta hora de la tarde noche ya en el noticiero hoy mismo estelar. Estoy con Eunice López en redes sociales, en todos lados se habla de DDN. ¿Qué significa DDN y qué es lo que va a suceder? Eunice, buenas noches. Gracias Francisco. Buenas noches a todos aquí en el auditorio de hoy mismo. Muy contentas. DDN detrás de la noticia es un espacio creado para entendernos que será un nuevo programa que se transmitirá a través de la frecuencia radial de HRN-TSI. Y les tengo una sorpresa. Vamos a incluir a tunota.com en este nuevo formato DDN detrás de la noticia. Ahora, ¿y cuál es el formato que viene? Entrevistas, controversia, ¿qué vamos a ver las personas que seguimos o que siguen TSI, que siguen HRN, Eunice? Fíjese que este es un formato que hace inclusivo al público joven. Va a estar la televisión, va a estar la radio y va a estar el periodismo digital en una misma mesa. Aquí precisamente en la cabina de HRN donde vamos a tomar una noticia relevante del día y no solamente porque sea relevante sino porque requiera de respuestas. Vamos a tener a las autoridades competentes, a los sectores afectados, vamos a escarbar, escarbar lo más que se pueda hasta buscar la respuesta. Y vamos a sacar, les reitero, de la cabina de medios digitales, desde la oficina de medios digitales de Televisentro y Emisoras Unidas a tunota.com, la traemos a la mesa de discusión con el objetivo de que hayan más aristas. Entre más problemas nosotros detectemos, mejor será la respuesta por parte de las autoridades. Así que involucramos al público joven en las redes sociales porque tu nota está también bastante posicionada en las redes sociales. Y ahora la pregunta es, ¿qué horario? ¿Cuántos días a la semana? ¿Es de lunes a viernes? ¿Es de lunes a martes? ¿Es de lunes a miércoles? ¿Qué horario? ¿Tú ves la que sabes? De lunes a viernes los esperamos a partir del próximo lunes 19 de julio a las 4 de la tarde por la frecuencia radial, la potente frecuencia de HRN y la gran pantalla de TSI. Y para aquellas personas que no se despegan de su celular, no se preocupen porque vamos a estar también en vivo a través del Facebook Live. Les reitero, a partir de lunes 19 de julio, 4 de la tarde por HRN TSI y por supuesto el Facebook Live de HRN. Y ahí es significado ser la directora de este nuevo espacio que tiene TSI, la Corporación Televisión, y por supuesto HRN. Sí, muy agradecida porque eso hablamos más temprano con nuestros compañeros, que aquí en esta empresa sí se cumple la trenza de mujer-varón, mujer-varón, que se nos da esos espacios, sobre todo en el periodismo, que es uno de los campos más importantes, donde se genera un antes y un después en cuanto a las noticias del día a día que nos afectan. Muy agradecida porque soy la directora de este programa. Es un reto también, pero sabemos que con ayuda de Dios lo vamos a lograr. Finalizo, hora y día. 4 de la tarde a partir del próximo lunes 19 de julio a través de HRN TSI de lunes a viernes, DDN detrás de la noticia. Tunota.com Tunota.com, por supuesto, TSI HRN. Gracias, muy gentil. Eunice López, me acompaña don Carlos Galvez en cámara. Las noticias en el noticiero hoy mismo estelar a esta hora con ustedes. Estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banpaís. Disfruta todo lo bueno en cuotas. A 0% de interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Autoridades de salud de Cortés investigan la muerte de cuatro personas vacunadas con dos dosis en hospitales públicos de San Pedro Sula. Consternación en velorio de una joven que murió en aparatoso accidente de tránsito por conducir a exceso de velocidad. Le gustaba ir a ver los dichosos piques y yo siempre le decía, mami, no vayas a eso, eso no te va a dejar nada. Por falta de presupuesto, próxima semana reducen camas en Sala COVID en Hospital de Catacama, Solancho. Médicos advierten nuevo brote de casos COVID-19 en la zona norte del país. Nueva masacre deja tres muertos y en otro hecho matan a policía quien atendía una denuncia en Danlí, el paraíso. Más expertos exigen habilitar gran centro de estabilización en la capital para atender pacientes que requieren alto flujo de oxígeno que propuso hoy mismo y 30-30. Autoridades fueron presentados por Banpaís. Disfruta todo lo bueno en cuotas a 0% de interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. La noticia del día es presentada por Tigo con el plan residencial de 30 megas que incluye HBO Max para que estés más que conectado por solo 37 dólares. Hay información de última hora, aquí dos noticias de última hora, una aquí en Teucigalpa y la otra en San Pedro Sula. Vamos a comenzar con la información de San Pedro Sula. Mucha atención. Autoridades de salud del departamento de Cortés, y me refiero a la autoridad de salud de Cortés, es la directora regional de salud, es la doctora Dinora Nolasco. revela a hoy mismo que están investigando la muerte de al menos cuatro personas en las últimas horas, al menos cuatro personas vacunadas con las dos dosis en hospitales públicos de San Pedro Sula. Atención a esto, el personal del hospital, de los hospitales han reportado que cuatro personas con las dos dosis han fallecido en el interior de esos hospitales. reporta personal de salud de estos centros asistenciales. Y la doctora Dinora Nolasco está confirmando esa versión, pero también está diciendo vamos a reconfirmar de que en efecto fue así. Evidentemente no sería una sorpresa, pues porque ya todos sabemos de que los vacunados con las dos dosis también corren riesgo de enfermarse, de complicarse y de morir. Aquí se ha dicho hasta la saciedad, por eso ha sido nuestra recomendación permanente de usar las dos dosis, perdón, las dos vacunas, las dos mascarillas, vacunados y no vacunados. Así que atención a esto, la doctora Dinora Nolasco, directora regional de salud de Cortés, revela a hoy mismo que se investiga la muerte de cuatro personas en hospitales públicos de San Pedro Sula, que estaban vacunados con las dos dosis. No se sabe todavía si son del municipio de San Pedro Sula, de otros municipios de Cortés o de municipios de otros departamentos. Vamos con los detalles de la declaración de la doctora Nolasco. Esta es una noticia de última hora. Bueno, hemos estado teniendo reportes no oficiales, son reportes de algunos empleados que estamos teniendo, notificándose que estamos ingresando ya pacientes con dos dosis, verdad, de algunas vacunas y si estamos haciendo ya la investigación para ver qué vacuna es, verdad, cuál es el proceso que se ha llevado con estos pacientes, porque si estamos llamando la atención para que si el pueblo continúe con las medidas de bioseguridad, que no se confíen y hacer la investigación para ver qué es lo que está pasando realmente con esta población y ver qué está pasando realmente con nuestra situación a nivel de los hospitales y a nivel de los pacientes. ¿Y al menos cuántos han fallecido, doctora? Bueno, el reporte que tenemos por el momento con nuestros empleados es que ha habido un fallecimiento de cuatro pacientes que no sabemos todavía realmente cuál es la procedencia de estos pacientes, pero sí yo creo que hay que hacer una investigación y vamos a proceder a nivel de los municipios para ver qué es lo que está pasando con esta situación. ¿Y ya con las dos dosis, será que la población se está confiando? Bueno, definitivamente sí, la población yo creo que se está confiando, incluso hemos estado enviando referencias de pacientes a los hospitales que son pacientes que ya están en la edad de que deben de estar vacunados, muchos pacientes mayores de 50 años que se están enviando en las últimas semanas a los hospitales y pacientes que ya según los lineamientos ya tienen que estar vacunados, estos pacientes incluso no tienen ninguna dosis. Yo creo que es importante hacer un llamado a la población que acuda a nuestros establecimientos, estamos ofreciendo ya la vacuna para toda la población incluso mayor de 40 años y que continúen usando todas las medidas de bioseguridad. ¿Y estos pacientes graves con dos dosis a dónde fueron trasladados? Bueno, estos pacientes, todavía estamos esperando ese reporte oficial, solo estamos haciendo la investigación, entonces al tener ya los reportes, pues vamos a proceder a hacer ya la comunicación oficial. Pero sí están en los hospitales públicos de aquí de San Pedro. Están en los hospitales públicos de acá de San Pedro Sula, entonces al tener ya la información oficial nosotros vamos a hacer la reporte. Bueno, vamos a conocer un poco más de lo que está pasando en Cortés, en San Pedro Sula. Para eso nos acompaña unos minutos desde San Pedro Sula, la doctora Lesbia Villatoro, ella es la directora, la jefa de la región metropolitana de salud de San Pedro Sula. Doctora, buenas noches. Buenas noches, licenciada Edgardo, es un gusto estar nuevamente con ustedes y estamos aquí para servirles. Muchas gracias. Antes que todo, doctora Villatoro, quiero agradecerle profundamente, reconocer profundamente el trabajo que usted ha estado desarrollando con todo su equipo y en San Pedro Sula, con el doctor Cosenza y con la directora regional de Cortés, la doctora Anolasco, que acabamos de ver y escuchar hace unos minutos aquí en el noticiero, por ese trabajo fantástico que están haciendo ahí en Cortés, con el tema de la contención y la vacunación, la atención a pacientes y atención también a los vacunados, por las brigadas integrales que han realizado y que se ha notado en los últimos meses, marzo, abril, mayo, junio, con una disminución importante de contagiados y de fallecidos en ese departamento. Muchas gracias, doctora. Nuestro reconocimiento y agradecimiento también. Quiero que eso quede público y que quede constancia de eso. Muchas gracias, licenciado. Sí, realmente en el departamento de Cortés, junto al doctor Cosenza, se ha formado este equipo. Este equipo está ya hace un año trabajando y este es el resultado del esfuerzo de todo nivel, desde las regiones que estamos en el primer nivel hasta los hospitales, que somos pues un constante comunicación día a día para poder favorecer a la población. Asimismo, las brigadas que han continuado, a pesar pues de que sabemos que estamos ya en una jornada de vacunación masiva, ya en San Pedro Sula tenemos cinco jornadas consecutivas, también donde el equipo ha demostrado su máximo esfuerzo y no hemos parado. Aprovecho la oportunidad para darle las gracias al equipo regional que se ha fajado en esta lucha y continuamos día a día vacunando a la población de San Pedro Sula. Muchas gracias, doctora. Muy diferente a lo que está pasando aquí en el Distrito Central y Francisco Morazán. Ya lo veremos más adelante. Pero eso ya es harina de otro costal, doctora. Antes de eso, doctora, bueno, la directora regional de salud de Cortés, la doctora Nolasco, está diciendo que están investigando que personal de centros asistenciales públicos ahí de San Pedro Sula, puede ser, es decir, Leonardo Martínez o Catarino, creo que Leonardo y Catarino, los dos ven pacientes COVID, ¿verdad? Así es, a nivel del departamento tenemos dos centros de referencia, el hospital Mario Catarino Rivas, que es el hospital que tiene apertura a su unidad de cuidados intensivos y es el que mayor cantidad de pacientes tiene delicados, y el hospital Leonardo Martínez Valenzuela. Las estadísticas que maneja la doctora Nolasco son departamentales. Recordemos que el Catarino y el Leonardo reciben pacientes de toda la zona norte. Sí sería importante hacer el análisis de mortalidad de la procedencia de estos pacientes y el estado vacunal de los pacientes al momento de captarlos y hacer el ingreso. Yo le comentaba previamente que en San Pedro Sula en las últimas dos semanas se había mantenido, pues digamos, que la cantidad de pacientes dentro de los límites normales, las pocas pruebas que se estaban procesando en los centros de triaje y que la cantidad de fallecidos no pasaba más de cinco. Esta última semana, licenciado Edgardo, hemos visto un aumento descomunal de casos que están llegando a los centros de triaje. Los centros de triaje están atendiendo en promedio 120 pacientes al día, cuando las últimas seis semanas teníamos 70 máximo. Y hemos visto que en cuanto a las referencias que mandamos, que son recibidas en los centros de triaje de San Pedro Sula y que se trasladan para el hospital, aproximadamente 10 diarias de los tres centros de triaje de la ciudad, una de cada 10 referencias sí tiene su primera dosis de vacuna. Otras han cumplido las dos dosis, pero muy, muy raramente. Es decir, que una de cada 10 sí tiene su primera dosis de vacuna. Doctora, esto de confirmarse, los fallecimientos de estas cuatro personas con dos dosis, según nos decía hace un momento la doctora Nolasco, ¿está dentro de lo establecido, dentro de lo que puede ocurrir, a pesar de ser vacunado con las dos dosis y la advertencia que hemos hecho aquí? Me parece verla que usted está usando doble mascarilla y usted tiene como parte de primera línea frente al COVID. Usted dirige la brigada, dirige la atención a los pacientes en los triajes ahí en San Pedro Sula, está usando doble mascarilla y tiene la dosis, perdón, el esquema completo. Así es, la recomendación siempre a la población es que la vacuna es parte que nos ayuda a evitar complicarnos. No dice que no nos vayamos a contagiar, porque la efectividad de las vacunas anda en promedio un 95%, pero para evitar esas neumonías graves que llevan a la muerte. Esas neumonías graves que llevan a las unidades de cuidados intensivos, que si se saturan los hospitales es complicado y difícil obtener un copo. Siempre nosotros incitamos a la población a que siga usando de forma permanente sus medidas de bioseguridad, doble mascarilla, el distanciamiento físico. Este llamado es importante a la población porque hemos visto ese relajamiento de la población que al creer que ya tiene una vacuna, incluso el mismo personal de salud, que al tener su esquema completo podemos verlos en reuniones, departiendo, en celebraciones y es lamentable porque esto no significa la cura total a la enfermedad. Esto nos previene una enfermedad complicada grave por COVID y por ende la muerte. Sí. Doctora, este aumento descomunal, porque le decía, y quiero compartir una gráfica que mostró ayer el doctor Omar Videa aquí en el noticiero, de la gran diferencia de... No sé si era... Ahí lo tiene. Ah, muy bien. ¿La puedo poner a pantalla completa? Ah, muy bien. Vea usted, por ejemplo, los casos COVID en Francisco Morazán y Cortés en este año 2021. Como en enero, la franja azul, la raya azul es Cortés, roja es Francisco Morazán. Como en enero había una gran distancia, lideraba y los casos eran con mayor reporte en Francisco Morazán, perdón, en Cortés. Sí. Luego fue bajando y a partir de marzo se ve también una gran diferencia donde aumenta Francisco Morazán y Cortés va bajando marzo, abril, mayo, junio y los primeros días de julio. Sin embargo, usted no ha estado diciendo, doctora Vía Toro, que en las últimas dos semanas usted está viendo un aumento descomunal. Usted lo atribuye a que la población se está relajando, ya sea que tiene una vacuna o que tiene las dos vacunas y el riesgo lo está viendo porque usted está viendo el incremento en los pacientes en los triajes. Así es. La primera, el primer mes de este año fue elevada la cantidad de casos que tuvimos en la ciudad. Tuvimos la cuarta semana del año aproximadamente 1.800 casos confirmados en una sola semana, pero a partir del mes de marzo esto comenzó a disminuir. Realmente no hemos pasado de 150 casos semanales en las últimas seis semanas. La positividad de las pruebas realizadas en la ciudad de San Pedro Sula no ha rebasado el 30%, pero estamos viendo que ya en estas últimas dos semanas la positividad se mantiene en menos de 30%, pero sí hay un aumento increíble de casos que buscan asistencia en los centros de triaje. Centros de triaje que teníamos en promedio 40 pacientes diarios, hoy tienen 120 pacientes atendidos al día. Tenemos un paciente referido, ahora tenemos tres pacientes referidos diarios y hemos enfocado nuestros esfuerzos a llegar a la población con la vacunación. Realmente como ciudad de San Pedro Sula hemos tratado de abarcar la mayor cantidad de población dentro de los lineamientos que el mismo programa ampliado de inmunizaciones dicta y según las asignaciones de vacunas que hacen a cada región. Ya para esta próxima semana vamos a disminuir el rango de edad de 30 a 39 años con aquellas personas que tienen enfermedad y de 40 en adelante con o sin enfermedad. Muy bien. Estas personas que no se han vacunado aún vamos a poder vacunar la próxima semana. Doctora, ahí el titular es aumentan atenciones en triaje de San Pedro Sula. No, es un aumento descomunal, es un aumento increíble lo que está diciendo palabras textuales de la doctora Lesbia Viatoro en las últimas dos semanas en la atención en los triajes en San Pedro Sula. Antes de estas dos semanas, es decir, en marzo, abril, mayo, junio, más o menos cuatro o cinco meses se habían mantenido con una atención de 40 pacientes diarios en los triajes de San Pedro Sula. Hoy aumentaba 120 pacientes diarios en San Pedro Sula. Antes estaban refiriendo, cuando dice refiriendo es de triaje a hospital uno diario, ahora son tres diarios. Este aumento descomunal, este aumento increíble de pacientes ahí en San Pedro Sula, ¿usted cree que puede ser también producto de la presencia de las distintas variantes del COVID-19, del virus? Podríamos atribuirlo a las diferentes variantes. Entonces, no vamos a tener forma por medio de genética de valorarlo en este momento, pero sí por la clínica. Cuando interrogamos a los pacientes y preguntamos qué cantidad de días llevan de enfermedad, es bien común que los pacientes digan que ya en el quinto día se han complicado cuando normalmente la fase complicada iniciaba al día 10. y todo esto nos hace ver y nos tiene que poner en alerta porque realmente la prevención es, primero, las medidas de bioseguridad y, segundo, al primer síntoma, acudir a los centros de triaje que están aperturados en la ciudad, que están atendiendo 24-7 y que realmente son la captación primaria para evitar que estos casos lleguen a complicarse a esas neumonías graves que hemos visto y que tenemos necesidad de trasladarlos a los centros asistenciales aquí en la ciudad, que a medida van aumentando, podemos llegar al punto de no tener un cupo para poder atender pacientes graves y esto repercute en la salud de las personas porque puede fallecer. Sí. Doctora, usted está viendo ahí, en este momento es como una ley increíble de casos en triajes, está viendo a personas ahí vacunadas y no vacunadas, ¿verdad? ¿Le están llegando a los triajes? Cuando hacemos la investigación estamos viendo que uno de cada diez personas que acude al triaje ya recibe al menos su primera dosis de vacuna. Muy bien. Recordemos que hemos continuado en lo que va de la quinta jornada de vacunación aplicando segunda dosis ya a la población que comenzamos a vacunar a los mayores de 75 años y hemos ido descendiendo. Ya la próxima semana vamos a poner segunda dosis de Pfizer y dentro de dos semanas tocaría ya la primera, la segunda dosis de Moderna. Muy bien. Hemos ido programando la vacunación de tal forma que las personas que tienen su vacuna ya puedan tener su esquema completo lo antes posible. Bueno, pero a pesar de ese esfuerzo de la vacuna es una herramienta más y esto es importante que la población lo sepa. La doctora usa doble mascarilla de forma permanente, ella está expuesta y ya tiene las dos vacunas y está expuesta porque está ahí permanentemente, pero también usted en su casa, si no sale, tranquilo, pero si a usted le toca salir de su casa o recibe visitas, por favor use la doble mascarilla. Doctora, una preguntita y respuesta rápida, por favor, por el tiempo. Dentro de estos aumentos comunales e increíbles de pacientes a los triajes, ¿le están llegando jóvenes? El rango de edad, licenciado Edgardo, es de 20 a 49 años. Ese es el promedio de edad en los tres centros de traje de la ciudad. Sí llegan mayores, pero es menor la cantidad de pacientes menores que llega, en cuanto a edad mayor de 50. Sí, bueno, es lo que decía el doctor Videa, el rango de edad de los que más se contagian es de 20 a 49, pero de los que se mueren, la mayor cantidad es de 51 años en adelante, es la complicación, ¿verdad? Así es, hemos priorizado desde el inicio de la campaña de vacunación a aquellos de mayor edad, pero ya en la ciudad de San Pedro Sula, los de 40 en adelante ya tienen que haber recibido su vacuna y vamos a ir disminuyendo el rango de edad para poder llegar a la población que estamos viendo que es la más afectada. Doctora, y le sorprende, nos podría compartir si le sorprende la condición en la que están llegando los pacientes, estos jóvenes de 20 a 49 años, ¿en qué condición están llegando a los triajes? Usted me dice que la mayoría, si no es que todos están ya con neumonía, pero ¿en qué estado de gravedad le llegan al triaje? Hay pacientes que nos acuden ya en una franca fase de distrés respiratorio que amerita oxígeno y sabemos pues que ya en una fase respiratoria severa se necesita medicamento intravenoso y es donde nosotros pues ya solicitamos apoyo al segundo nivel para que pueda manejarse ya sea en cuidados intermedios o según la gravedad del paciente en cuidados intensivos, pero sí estamos viendo que llegan en franco distrés respiratorio y a eso significa una neumonía instalada. Sí. Doctora, muchas gracias por acompañarnos de nuevo, nuestro agradecimiento y nuestra admiración por su trabajo. Gracias. Muchísimas gracias para servirle desde San Pedro Sula. Gracias. Bueno, oíganlo bien lo que dice, atención Cortés, atención a toda la zona noroccidental. De 40 diarios pacientes en triajes ahora son 120 diarios. De un referido hospital ahora son tres. El aumento es descomunal e increíble en las últimas dos semanas a los triajes de San Pedro Sula. Además dice que la mayoría son personas entre 20 y 49 años de edad que ya están llegando a los triajes. En una condición de salud la mayoría con neumonía y están investigando lo que decía la doctora Dinora Nolasco al inicio del noticiero. Cuatro personas con el esquema completo, es decir, con las dos dosis, el reporte de los hospitales que murieron por COVID y tenían la vacuna, el esquema completo, las dos vacunas. Así que atención, esto confirma una vez más todo lo que se ha dicho aquí y las advertencias que se han dado sobre este particular. Bueno, tenemos más información. Por ejemplo, vean lo que está pasando en Catacamas. Ahí en Catacamas están lejos de lo que nos han prometido, de que vamos a ampliar más camas, de que vamos a abrir los triajes, que esto y que lo otro. En Catacamas están reduciendo un 35% las camas de la sala COVID en el hospital Hermano Pedro. Ahí en Olancho. Vamos con los detalles. La noticia del día fue presentada por Tigo con el plan residencial de 30 megas que incluye HBO Max para que estés más que conectado por solo 37 dólares. De 17 camas con las que cuenta el hospital Hermano Pedro, se reducirá a 11 para pacientes COVID-19 a partir del próximo martes. Y atención para pacientes, ¿verdad?, referidos del centro de triaje del 18 de noviembre o de las unidades de salud. Médicos del área COVID aseguran que con la demanda de pacientes no se darán abasto para atenderlos. Conociendo, ¿verdad?, la alta incidencia de casos que se están presentando en el departamento de Olancho, pues es alarmante la situación. Por lo tanto, el hospital, siendo responsable con la población, necesita pues hacer adecuaciones en sus espacios físicos para poder atender y seguir atendiendo con calidad a las personas que vienen. Autoridades piden a la CESAL sea aprobado el presupuesto y renovado el contrato de 38 empleados de la sala COVID-19. Lo que estábamos solicitando nosotros es si este presupuesto se va a ampliar, ya que los tres meses era una partida especial que no puede ser continua. Para tener estos 36 empleados se necesita otra partida y es lo que se ha estado esperando de la Secretaría de Salud para mantener las 17 camas. Esta preocupación se extiende hasta los municipios vecinos. Lo que preocupa es que en un momento donde la situación se pueda tornar grave, no tengamos nosotros donde poder tener un centro de referencia que nos permita atender a nuestra gente que pudiera grabarse en el municipio, hoy y de los demás municipios del departamento de Olancho. Actualmente el hospital Hermano Pedro tiene una ocupación del 70% en la sala COVID-19. Rosy Guernández, Noticieros hoy mismo. Bueno, tenemos una información de última hora, le decía lo que está pasando en San Pedro Sula. Alguien me hizo el comentario ahora, mire, hay que vacunarse. Hay que vacunarse, correr a vacunarse, cuando le toque vacúnese, porque es una herramienta, es un anillo de seguridad adicional a la mascarilla, al distanciamiento, al gel. Son herramientas de protección. Si usted no está vacunado, corre más riesgo. Si usted está vacunado con las dos dosis, usted corre menos riesgo si usted continúa con las medidas de bioseguridad, usando la mascarilla, doble mascarilla. Así de sencillo. Pero si usted no se vacuna, corre riesgo de morir. Así de sencillo. Y en esa situación están más de 6 millones de hondureños, desgraciadamente, porque el proceso de vacunación ha ido lento y usted ya sabe lo demás. Por eso hay que seguir todas las medidas de bioseguridad de forma permanente. Los no vacunados, con mucha mayor razón, y los vacunados igual. ¿Por qué? Porque si usted solo tiene una dosis o tiene dos, igual, ahí anda, que en la fiesta, que en los 15 años, que en las bodas, que en la celebración, que en el café, que esto y que lo otro, corre el riesgo de contagiarse. ¿Por qué? Por las nuevas variantes del virus. Incluyendo esta delta, que es mucho más transmisible, mucho más agresiva. Y si usted no se protege, aunque usted con las dos vacunas se puede complicar. Pero si usted está vacunado, tiene una herramienta adicional, una protección adicional que ya le da, le proporciona el lavarse las manos frecuentemente, el usar gel, el distanciamiento y la doble mascarilla. Así de sencillo. Es como en su casa. Usted tiene una casa, busca protegerla. Le pone muro de los delincuentes. Le pone muro, le pone verja, puerta, cerrojo, candado, lo que sea. Igual, así es. Así es. Así que este es un mensaje que es importante que todos lo sepamos. Y usted, con sus amistades y con su familia, motívelos a que tienen que vacunarse. ¿Que hay un riesgo? Sí, pero el riesgo es mayor si usted no se vacuna. Así de sencillo. El riesgo es mucho mayor a morirse si usted no está vacunado. Bueno, vamos con lo que está pasando aquí en Tegucigalpa. Esta es una noticia de última hora. Estas son imágenes de hace unos minutos en el hospital Escuela de Tegucigalpa. Mucha atención. Están trasladando pacientes de los triajes ahí al hospital Escuela. Pero está muy, muy complicado. Muy, muy complicado. Estamos, me reporta personal de salud, ahí, de la sala de emergencia, de las salas COVID, ahí en el hospital Escuela. Dice, estamos colapsados en el hospital Escuela en este momento. Mucha atención a esto. Vea lo que está ahí esperando pacientes a que los atiendan. En este momento se trasladan pacientes COVID de los triajes de la capital al triaje del hospital Escuela, lugar que está a su máxima capacidad. Y los pacientes están en este momento esperando un cupo en el hospital Escuela. Solo habrá cupo disponible si fallecen otros pacientes. Mientras tanto, hay problemas ya para ubicarlos en alguna camilla, en alguna cama, perdón. Problemas con oxígeno también porque, o sea, una cama requiere de muchas cosas y están ocupados porque hay mucha demanda. O sea, está lleno de pacientes. Así que este es un llamado a las autoridades de salud y a las autoridades también, por supuesto, del hospital Escuela. Es importante que todos sepamos esto, lo que está ocurriendo aquí en San Pedro Sula, perdón, aquí en Tegucigalpa, sobre todo en el hospital Escuela. Está colapsado. Y por eso es cuando aquí en el noticiero le hemos dicho que se requiere un centro de estabilización, es por eso. Hoy habían más de 110 pacientes en los distintos triajes aquí en la capital. Habían más de 110 pacientes esperando por un cupo en los hospitales públicos. Y de allá le estaban diciendo, no, aguántelos ahí en los triajes porque aquí no hay cupo. Se imagina para los médicos que están en el triaje que le digan desde los hospitales, aguanten los pacientes ahí porque aquí no hay cupo. ¿Y qué se va a abrir un cupo si uno fallece? Entonces, por eso nosotros estamos urgiendo las autoridades. Ya llevamos una semana con esto. Por favor, instalen un centro de estabilización urgente. Pero no van a salir con una poquitencia ahí de 10 camas, 15 camas. No, no, tienes una cosa. Miren, si hoy 110 pacientes. Porque si ustedes ponen un lugar de 20, 30 camas, se le llenan en menos de una hora. En minutos. Tienen que pensar en grande porque esto va para largo además. Así que vean ustedes lo que está pasando. Si tuviéramos un centro de estabilización aquí en la capital con pacientes que necesitan más de 15 litros de oxígeno, pues no estuviera ocurriendo esto. Porque todos esos pacientes que están esperando por un cupo en los triajes estarían ahí. Ya. Siendo atendidos con mayor probabilidad de vida, de sobrevivir. Pero los que están en los triajes esperando por un cupo tienen menos probabilidad de sobrevivir. Esa es la insistencia nuestra. Mientras no habiliten centros de estabilización, va a seguir ocurriendo esto. Pacientes ya se han muerto en los triajes. Que me pueden decir que es que llegan tarde, pero se mueren ahí. Porque si tuvieran la atención, el equipo, la logística que requiere el paciente, los cuidados que requiere el paciente en ese momento, tendría más probabilidades de sobrevivir. Pero no, lo que necesitan es ir a un hospital. Y para ir a un hospital tienen que pasar primero por el triaje. Y si el triaje llaman y le dicen que no hay cupo, ¿qué hace ese paciente? Si tuviéramos un centro de estabilización, los triajes serían como la primera cara ahí, de contención. Y muchos pacientes puede ser que ahí resuelvan su problema, que no necesiten mucho oxígeno, ni mayor cuidado, y de ahí se pueden ir para su casa. Pero otros pacientes que se pueden complicar, pues los mandamos al centro de estabilización. Y de ahí puede ser que se vayan a su casa. Pero si se complican, entonces ahí sí van para el hospital. Pero saltar del triaje al hospital es lo que estamos viendo ahora mismo. Lo complicado que es en este momento, ya días, ya semanas, que están complicados. Y vamos a seguir así. No es abriendo más camas aquí. Ya vamos a ir con el tema. Antes, muchos deseos, proyectos quedaron inconclusos para la joven Alicia Vázquez. Esta fue la última publicación de Alicia Vázquez, anoche, antes del aparatoso accidente. Según el reporte oficial de tránsito, la joven de 23 años perdió el control del volante. A la altura de las casitas venía exceso de velocidad, pierde el dominio y control del vehículo. Se despista y va a chocar contra un árbol que estaba ahí en el lugar. No llevaba su cinturón de seguridad puesto. Sale proyectada afuera de la estructura del vehículo, donde muere instantáneamente. Alicia Vázquez, desde que nació, vivió en la colonia La Esperanza, en Tegucigalpa. Estudió en el colegio Cerro de Plata. Actualmente estudiaba informática y trabajó en una casa financiera. Sin embargo, había muchos proyectos que hacer, los cuales quedaron incompletos. Ella lo más que quería me decidir era salir del país. En busca de mejores oportunidades. Sí. ¿A qué se dedicaba Alicia? ¿Cuántos años tenía? 23 años. Pues mire que esa niña, como le dijera, estudió en el Cerro de Plata. Y pues estaba en la universidad y trabajaba en un banco. Ella siempre trabajó. A la joven le apasionaba el deporte. Entre sus sueños estaba correr en un auto de carreras. Pese a los consejos que le daban sus familiares, la joven no desistió a ese deseo, el cual le provocaría la muerte. No, le gustaba ir a ver los dichosos piques. Y yo siempre le decía, mami, no vayas a eso, eso no te va a dejar nada. Pero usted sabe, entre jóvenes, y casi todos se conocían. Desgraciadamente ya no está. La pérdida ha asumido en la consternación a esta familia, quien sin Alicia no será la misma, aseguró su tía que la crió desde que nació. Ella siempre, como le digo, siempre estuvo con nosotros. Y mi mamá, pues para mi mamá era su hija. Aunque mi hermana es la mamá, verdad, pero ella vivía aquí con mi mamá. Las muestras de cariño hacia Alicia fueron notorias en las redes sociales, ya que decenas de personas publicaron mensajes de luto. Entre ellas destaca la publicación de su hermana, quien expuso. Mi hermana, te me fuiste, este dolor de perderte. Hermanita, te amo mucho. No te voy a olvidar, te voy a extrañar. Esa sonrisa, esas ganas de seguir adelante. La joven será enterrada en el cementerio Santa Cruz Memorial, salida al norte de la capital, mañana a las 10 a.m. Alejandra Navarro, Noticieros, hoy mismo. Una nueva masacre se registró en el territorio nacional la madrugada de este viernes, en la comunidad de Higueros, La Majada, en el área rural de Danli, departamento del Paraíso, donde tres personas fallecieron. Entre estas, un menor de edad. Las causas de estas muertes múltiples supuestamente se deben a un ajuste de cuentas. El informe preliminar de la policía indica que los fallecidos no eran el objetivo de los sicarios que cometieron el delito. Siempre en el departamento del Paraíso matan a policía en el sector de La Libertad Azabache, en la zona montañosa de Danli. La policía informó que el uniformado, identificado como Saúl Elbir Castellanos, salió de la posta policial para atender una denuncia de robo y fue emboscado en el camino. Una colisión entre un camión y un vehículo pick-up en el kilómetro 93 de la carretera internacional CA5, a la altura de la Cuesta de la Virgen, dejó como resultado ambos conductores lesionados. Y en Trujillo, departamento de Colón, realizaron un operativo sticker con imágenes de símbolos patrios en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia. Y en Victoria, departamento de Lloro, unos 13 comunicadores sociales recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Para Noticieros hoy mismo, Elvira Espinal. Cerca del triaje del CCI aquí en la capital, anoche hubo un intento de asalto. Y aquí solicitamos a las autoridades de policía o militares que por favor dieran su apoyo, dando seguridad a los triajes. Imagínense que la gente llega ahí con su paciente, en qué condición podrá llegar, ahí de paso lo van a asaltar. Sí, le van a robar el carro o sus pertenencias. Veamos si hubo alguna respuesta. Por ejemplo, vamos al triaje de la Mayangle. Ahí está Evelyn Pérez. Evelyn, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Así es, bueno, a raíz de esta denuncia que se dio ayer en hoy mismo y que fue cubierta por Ricardo Bénez y de esta noche aquí en el triaje del Mayangle, solamente hemos visto la presencia de dos uniformados de la Policía Militar del Orden Público. Esta es una zona muy comercial, licenciado. Y a esta hora hay bastante personas trabajando, descargando producto, puesto que está el mercado zonal Belén a la par. Y solamente hay dos militares que están en este sector custodiando. Nosotros hicimos un recorrido y solamente aquí, cuidando en el triaje de la Mayangle, están ellos. No hay más policía preventiva, solamente ellos dos en este sector. Y actualmente aquí, en este triaje, licenciado, debo decirle que hay 10 pacientes en estabilización. Habían 14, pero cuatro que esperaban cupo y ya fueron trasladados a los diferentes hospitales de acorde a cómo ellos se encontraban en el estado de salud. Ya fueron trasladados a cuatro y ahorita se encuentran 10 nada más en estabilización, estables nos han dicho y unas cuantas personas esperando pruebas rápidas. Con este informe vuelvo con ustedes. Muy bien, gracias. Pues que bien, la noticia ahí, aparte de obviamente la atención que están dando en el triaje a esta hora de la noche en la Mayangle, aquí, es que hay presencia de la Policía Militar. O sea, eso es bueno y eso hay que destacarlo. Dos elementos de la Policía Militar me parece bien. ¿Pueden ser más? Sí, pero ahí están. Y creo que eso es un disuasivo también para cualquier individuo que quiera cometer algún tipo de fichuría. Y espero que eso también, la presencia de la Policía Militar, muy bien, que esté en los otros centros de triaje aquí en la capital. Vamos a un corte comercial. ¿La doctora Ciudad Pasosa está ya en línea? ¿Doctora? Ya estamos, buenas noches. Buenas noches, doctora. Mire, doctora, fíjese que, bueno, tenemos la telemedicina hoy. Ya vio lo que está pasando en Catacama, ¿verdad? Que están reduciendo la cantidad de cámaras, ¿verdad? Sí, ya habíamos hablado con Estefan y con Vilma acerca de ese problema e inclusive con otras personas que el día de ayer nos comentaron lo del hermano Pedro, también que estaban cerrando más. Sí, sí. Bueno, ya nos vamos a tener su comentario sobre eso. Y otro comentario porque leí en su cuenta de redes sociales, doctora, ayer un mensaje que usted puso ahí y yo quiero que usted no lo explique, por favor. Lo podemos poner solo a manera de adelanto así para nuestros amables televidentes que quizás no lo leyeron. Dijo la doctora Ciudad Pasosa, esto fue ayer 15 de julio, a mediodía. Creo que no había almorzado todavía la doctora o tal vez ya había almorzado, no sé. Pero dice la doctora, el colmo es que nos regañe y reclame por luchar por nuestros pacientes, independientemente del color político. Yo veo pacientes, no papeles. Yo veo pacientes, no papeles. El colmo es que nos regañen. Después de la pausa comercial, ¿nos lo explica, doctora? Con mucho gusto. Ayer cuando le escribió no estaba con esa sonrisa. No, anoche, ayer no. Ya volvemos. Ya volvemos. Bueno, usted sabe que las autoridades nos han dicho por una y otra vía que van a habilitar más camas en los hospitales. Bueno, pues entonces aquí en el noticiero fuimos a hablar con las autoridades de los hospitales, los que están ahí en el tejido y manejo del asunto, en el día a día, esa situación tremenda en medio de una pandemia. Y les preguntamos, ¿se pueden habilitar más camas en este hospital? Y esto nos dijeron. Así lo cuestionó la neumóloga del hospital El Tórax. La verdad es que no se puede, Fran. Si nosotros lo hemos hablado varias veces con la directora, inclusive con los médicos que estamos en primera línea, y es imposible, porque nosotros hemos sacrificado varios servicios en este momento para apoyar lo que es la pandemia. Pero el problema es que los pacientes siguen llegando, aunque no tengan COVID, con sus diferentes patologías. Y hay que, esta necesidad la tuvimos que abocar y tenemos unas salas específicamente para esos pacientes. Los pacientes con VIH, SIDA, están viniendo, siguen hospitalizados. Los pacientes con la tuberculosis más grave de todo el país también están en un área acá. Aparte de que esa área donde se quiere aperturar sería como un triaje, donde usted no puede tener pacientes graves porque está un poquito retirado, digamos, de las áreas vitales del hospital, pero también, si bien es cierto, es un espacio amplio, es el área de la consulta externa. Se tiene que contratar mínimo tres médicos más de día, más el de guardia, porque el de guardia no va a poder con esta cantidad de pacientes. Hay un día acá a la semana que un especialista turna él solo con el apoyo de tres médicos generales. Entonces, de verdad que ese turno, que por cierto fue anoche, es inhumano en el sentido de tanto trabajo. Por otro lado, que bueno que me da la oportunidad, con el problema del medicamento, el tocilizumab, que siempre se nos está dando bastante, digamos, racionado, el fin de semana hubo pacientes que no lo pudieron recibir porque ya no había. Y si bien es cierto, nos dijeron que nos dieron, y es cierto, lo dieron, pero nos dice la jefe de farmacia que nos lo va a dar todavía en menor cantidad. Entonces, esto va a ser un problema porque estamos viendo más pacientes, quieren abrir más cupos, pero no se nos da lo necesario para atender estos pacientes tan graves que estamos recibiendo. Lo mismo en el hospital escuela, donde explican que pondrían en riesgo pacientes de otras patologías. No tenemos más, pues, oportunidad de aperturar espacios, porque ya sería poner en riesgo a toda la otra cartera de pacientes para lo que habitualmente el hospital es. Tenemos casi 900 pacientes, de entre adultos, recién nacidos, niños, mujeres embarazadas, que tienen sus salas de atención especializada y ya no podríamos, pues, ni subir más pisos con pacientes COVID. Recuerden, al inicio de la pandemia, son estudios. Entre más subimos un piso y ponemos pacientes COVID, se aumenta el 50% de riesgo, también para el personal de salud y para los mismos pacientes que están hospitalizados, porque recuerden que el hospital escuela y materno son dos torres, así que sería una contaminación terrible. A lo que hemos ido aperturando espacios, pues, lastimosamente con el alto índice de contagios y críticos, se llenan, tenemos 150 pacientes críticos en este momento, y eso que ampliamos sacrificando dos clíper, haciéndolas de hospitalización. El hospital San Felipe es el único que aseguran si habilitarán más cupos. Esta semana, si Dios quiere, vamos a iniciar con 20 camas para el área COVID, pero igual esto implica una logística, ya tenemos el recurso humano, solo estamos haciendo las gestiones para tener las instalaciones de oxígeno, para poder iniciar a recibir ya 20 pacientes más. Actualmente, estos son los cupos disponibles en los hospitales de la capital. El hospital El Tórax tiene 131 camas en salas generales y 6 en UCI. El hospital Escuela, 117 en sala y 12 en UCI. El hospital María, 33 en sala adultos y pediátrica general y 9 en UCI. El hospital San Felipe, 80 en sala y 5 en UCI. Autoridades del hospital María informaron que actualmente están al 100% de ocupación en todas las salas COVID-19, por lo que tampoco podrían habilitar más cupos o más camas. Francis Espinal, Noticiero, hoy mismo. Y doctora, esto de habilitar las camas, se ve como bien complicado, ¿verdad? Es decir, no es la solución al problema. No, no lo es. Le va a abrir tal vez 15 camas más que se van a llenar en 5 minutos, pero no está solucionando el problema a nivel de donde se está viendo que es en los triajes. Con usted aquí hace una semana, doctora, planteamos la necesidad a raíz de esto, de habilitar un centro de estabilización que permitiera ser ese filtro entre el triaje y el hospital. Que muchos de estos pacientes pudieran pasar, si no lograban ser finalmente estabilizados en el triaje, pasarlos a este centro de estabilización y si alguno de ellos se complica, pues en ese momento pasarlo al hospital. Pero esto vendría a descongestionar los triajes y a descongestionar los hospitales, doctora. Por lo menos, licenciado Melgar, le daría más tiempo al paciente, porque va a haber una cantidad importante de muertos si siguen manejándose de la manera que se está manejando. ¿Qué declaración es esa, doctora? ¿Qué afirmación habrá más muertos si las cosas se siguen manejando? ¿Cómo se están manejando? No tenemos la más mínima duda de lo que estamos diciendo, Vito. Esa es la razón por la que nosotros peleamos tanto por un paciente y discutimos si se toman o no se toman ciertas decisiones, porque lo que nosotros queremos es dar una respuesta y no estar engañando. Y eso es lo que hace que haya ciertas inconformidades con ciertas declaraciones que se dicen, pero uno no puede mentir. Uno está viviendo una realidad muy diferente a la que quieren hacer creer. Ya hablamos de eso, doctora. Vean lo que opinan sobre la propuesta que hicimos aquí con usted el viernes pasado, doctora. ¿Le parece? Perfecto. Ok. Centro de estabilización que le pueda dar a los pacientes entre 25 y 30 litros de oxígeno por minuto. Por paciente. Por paciente. ¿Cómo se haría eso, doctora? Bueno, ubicando un tanque, me decían hoy que estaba platicando con los que saben de este asunto, por lo menos de unos 30 galones, habilitar la infraestructura para instalar un centro de estabilización con un tanque para 30 galones, unas 80 personas más o menos, para 30 litros por minuto, con alto flujo. Desde el pasado 9 de julio, Noticieros hoy mismo propuso la creación de un gran centro de estabilización en Tegucigalpa con todos los recursos necesarios. Es una excelente idea. Mire, hay unos pacientes que ya no pueden estar en el centro de estabilización del triaje porque necesitan mayor cantidad de oxígeno que el triaje les puede proveer, pero no son aceptados en los hospitales porque no hay cupo. Entonces están en un limbo. Estos pacientes necesitan niveles de alto flujo. ¿Hay solución? Claro que sí, lo está proponiendo hoy mismo desde hace varias semanas. Mire, los arquitectos, los ingenieros que tenemos muy buenos en Honduras pueden ir haciendo ya los planos. Adonoren, tenemos gente que quiere dar por la patria estos servicios. Puede ser en el Estadio Nacional, no es momento de fútbol, es momento de zarpar vidas. Puede ser en el Chochizosa, en el Empira Reina, pero necesitamos ahí armar rápidamente un hospital modular para estos pacientes. Instalar ahí una planta de oxígeno, tener ahí las camillas, tener alto flujo, además llevar medicamentos que son de uso hospitalario. Prácticamente estaríamos construyendo un hospital ahí. Opinión que comparten directores de hospitales. Hacer pues ya un proyecto adecuado en corto plazo, estamos hablando que estamos a distiempo para lograr tener esto que va a venir a paliar pues las necesidades que tenemos de estabilización en las principales ciudades, porque no tiene que ser solo Tegucigalpa, San Pedro Sula, el mismo Lancho, la zona sur Choluteca, que se repliquen este tipo de estructuras, así como el domo que tenemos dentro del hospital escuela, eso vendría a ayudar mucho porque, créalo o no, la pandemia va a seguir durante mucho tiempo más y es buen momento que ya empecemos a tener este tipo de estructuras en las principales ciudades. Coordinadores de triajes también ven de manera positiva la propuesta. Sí, definitivamente estamos de acuerdo porque los pacientes están llegando en muy mal estado general, pacientes que necesitan alto flujo. Lo máximo que les podemos dar nosotros en la sala de estabilización son 15 litros de oxígeno, pero la condición de ellos es súper delicada, así que sí, estos pacientes necesitan definitivamente alto flujo y por lo cual es necesaria esta acción. Expertos aseguran que el suficiente oxígeno es lo primordial para salvar vidas de pacientes COVID-19. La causa de muerte principal de los pacientes de COVID-19 es insuficiencia respiratoria, es decir, falta de oxígeno. Teniendo esto en cuenta, tenemos que considerar entonces que el insumo más importante para el manejo de estos pacientes es el oxígeno. Sabemos que en los triajes, si bien es cierto, hay oxígeno, pero el paciente no puede más de 10 o 15 litros por minuto porque no hay capacidad. Los hospitales están copados que ahí se les puede poner más oxígeno. Entonces, ¿qué nos queda? Para un punto intermedio entre triaje y el hospital, un centro grandototote que sea proveído de insumos, de alto flujo, algo así como lo que Bukele hizo en aquellos manzanas de centro comercial que lo convirtió primero en un hospital y después ahora, por la pandemia, en un centro de estabilización. El colapso del sistema sanitario en Tegucigalpa es evidente. En las últimas 24 horas son 12 pacientes muertos por COVID-19 y la ocupación al 100% en hospitales, mientras los triajes tienen 113 pacientes en estabilización esperando un cupo hospitalario. Francis Espinal, Noticieros, hoy mismo. Solo aclaro que me equivoqué cuando di el dato del tanque que se debería de ubicar en un centro de estabilización para dar un alto flujo de entre 15 litros a 30 litros por minuto a un paciente. No son 30 galones, sino que 3 mil galones. Pero para un promedio de unas mínimo 80, 120, 150 camas, ese flujo de oxígeno con un tanque de esa magnitud podría estarse abasteciendo de oxígeno fácil 5 o 6 días, cada 5 o 6 días. No como ahora que están corriendo de un triaje a otro con los tanques estos, con los chimbos estos de oxígeno cuando ya se les acabó, luego piden rápidamente que por favor le manden otro. Porque la vez pasada el señor Bok de aquí, del Distrito Central, decía ¿pero cómo es posible que ellos no planifiquen? ¿Y cómo van a planificar la cantidad de pacientes que les llega a diario? ¿Cómo van a planificar la cantidad de oxígeno que los pacientes van a requerir? ¿Doctora? Sí, mire, es que esto es tan trágico y tan terrible lo que estamos viviendo. Uno no puede planificar cuántos pacientes van a llegar porque uno tiene, esto es tan variable. Y la gravedad de lo que estamos viviendo es impresionante en este momento. Solo el día de hoy, dice don Melgar, yo he recibido 17 llamadas de gente que yo no conozco solicitando un cupo, un traslado. Pacientes que han llegado saturando 39%, se imagina usted. Es algo impresionante, jóvenes, oyendo a la doctora Viatoro, que por cierto la felicito por cómo se empoderó de lo que ella hace en San Pedro Sula, que no la conozco, y también felicitar al doctor Cosenza por esa gran labor que hace. Asusta, y más ahora que estamos viendo cada vez personas vacunadas que llegan con neumonías, pero que sigue siendo importante vacunarse, porque nosotros hemos logrado egresar pacientes vacunados con neumonías serias. Entonces esto en ningún momento debe desmotivar a no vacunarse, ¿verdad? Doctora, y estas 17 llamadas que recibió hoy pidiendo un cupo en el tórax, a las 17, ¿qué les contestó? Que no había cupo, nosotros tenemos una normativa en el hospital donde el paciente o el familiar va al triaje, el médico del triaje es el que hace un resumen y lo presenta a la directora. Y la directora va escogiendo los casos más graves para su eventual traslado dependiendo de los cupos que nosotros vamos dando. Nosotros el día de hoy tuvimos 18 ingresos, el día de ayer 22. Es la cantidad de casos que estamos movilizando, más la gente que lamentablemente fallece. Pero es muy difícil decirle que sí, porque, mire, solo se va un paciente, se limpia la cama y el paciente nuevo está entrando. Y tenemos muy poco, gracias a Dios, por libre demanda, porque no pueden llegar así. El paciente tiene que ir por triaje definitivamente para controlar esto de alguna forma. ¿Ha visto la reacción de los directores de hospitales, de autoridades de hospitales y de los triajes sobre la propuesta del centro de estabilización? He hablado con algunos y la idea les parece que puede ser factible. Yo lo único que no creo que podría hacerse es tan grande, licenciado Melgar. Tal vez 80, 100 camas sería el tope, ¿verdad? Empezar, pero empezar con algo. Ahora, yo le voy a decir cuál es el problema. Infra se ha portado muy bien con la Secretaría de Salud, con nosotros. Es vital, como dice el doctor Tito Alvarado, el oxígeno. Pero a Infra se le deben muchos millones la Secretaría de Salud. Yo pienso que tal vez por esto es que tal vez no han ellos incursionado en esta idea a pedir más apoyo, porque medicamentos para los triajes hay. Yo creo que se puede conseguir las camillas. Yo creo que la empresa privada todos podrían dar en este sentido. Pero el oxígeno, que es un medicamento tan vital en este momento, es lo que más se necesita para los triajes y para poder salvar la vida de estas personas y que puedan llegar a tiempo o, bueno, no tan a destiempo a los hospitales. Bueno, vamos a seguir insistiendo con esto, junto con usted, doctora, y con los médicos que nos apoyan también aquí en el noticiero con sus valiosas opiniones, consejos, sugerencias, recomendaciones, porque se habilita este centro de estabilización. Usted dice que mínimo unas 80 camas se daría de gran ayuda, porque le daría más posibilidades, más opciones de sobrevivir a un paciente que está complicado en un triaje esperando por un cupo en un hospital. Sí, sí, yo pienso que eso es importantísimo. Mire, uno, yo entiendo a los médicos de los triajes desesperados, la familia también. Claro. Muchos de estos pacientes no ameritan ir a 70 litros de oxígeno, sino que muchos de ellos con 30 litros se estabilizan. Entonces ya uno empieza con el tratamiento, la agresividad, y después poco a poco lo vamos bajando. Y lo logramos hacer, ¿verdad? O sea, pero a solo 15 litros que estén ocho días en un triaje es de verdad un atentado contra la vida de los pacientes. Sí. Uno lo ve así, el paciente se lo dice a uno, la angustia de ellos. Y esta es una realidad que le va a tocar vivir a muchísimos hondureños en este momento. Este centro de estabilización es como una especie de cuidados intermedios. Si se complica, va para el hospital. Si se logra recuperar, va para su casa. Así es. Y yo así lo miro. O sea, que esto sería ese limbo, ¿verdad? De dar una dirección. Realmente sería un triaje, así como la función. O va para adentro o se egresa. Porque en esos lapsos de cinco días que dicen que aproximadamente lo que espera un paciente en un triaje, cinco días son vitales para un paciente. El paciente puede salir y si va empeorando, este paciente se va definitivamente recibiendo. Porque esos cinco días para un paciente en triaje son como yo le explicaba a mi hijo hace poco. Un paciente me llega a mí y yo en menos de dos horas lo tengo que tener resuelto. Yo no tengo que esperar 24 horas. En dos horas tiene que estar resuelto con todo lo que hay que hacer. Porque yo ya corrí y después me toca ir lentamente y ir bajando el oxígeno. Pero las primeras horas de este paciente son vitales y son las decisivas si el paciente se va a salvar o no. Doctora, sobre el tuit este, lo ponemos de nuevo, por favor, solo para leerlo rapidito y que la doctora nos haga el comentario. ¿A qué se refería cuando dijo el colmo es que nos regañe? ¿Quién regaña y reclame? ¿Quién regaña y quién reclama? Por luchar por nuestros pacientes, independientemente del color político. Yo veo pacientes, no papeles. Sí, mire, esto está en relación a todo lo que estamos viviendo en este momento, en el sentido de que exigen más cupos, pero dan menos medicamentos. Y cuando nosotros estamos reclamando por los medicamentos, empiezan a decir que es que todas las denuncias que se hacen, independientemente si soy yo o los demás, es por color político. Y esto definitivamente que no tiene ningún tinte político porque nosotros vemos todo tipo de pacientes. Vemos pacientes recomendados, vemos pacientes humildes, vemos pacientes de todos los colores políticos me han llegado a mí, inclusive diplomáticos, ¿verdad? De este partido, me han llegado candidatos a diputados de este partido, me han llegado gente que trabaja en el Congreso Nacional, gente activista política. Nosotros la hemos manejado de la misma manera a todos. El hecho de que la gente que es la que tiene que programar los medicamentos no lo haga de la mejor manera, eso no es mi problema, porque mi problema es darle una respuesta al paciente. Cada quien está en sus funciones y por ende las tiene que cumplir. Más bien esa gente que es la que reclama son lo que yo diría los chamberos que viven en la parte política toda la vida. Nosotros no somos políticos, yo nunca he sido política, yo digo las cosas tal cual, le puede gustar o no a la gente, pero un paciente no se va a quejar de mí, porque yo trabajo por el paciente y mi personal también, nosotros nos arriesgamos todos los días para salvar vidas. Muy bien. Entonces, es muy fácil estar en una oficina con aire acondicionado, sin mascarilla y es muy difícil entrar a una sala de COVID aguantando calor, con unas máscaras y estar viendo pacientes graves sin las comodidades. Pero nosotros no nos estamos quejando de eso, porque al final ese es nuestro trabajo, nosotros amamos lo que hacemos, pero que no nos vengan entonces a exigir por qué estamos pidiendo medicamentos para los pacientes, porque se los compran a ellos, no para estar guardados en ningún almacén. Bravo, doctora, impresionante. Perfecto, ahí en el hospital, usted ve al paciente como paciente, sin rostro político, ni ideológico, ni clase social, ni religión, ni nada. Ahí nada, no importa, es un paciente, es un ser humano y nuestro deber como seres humanos y como médicos es darle una respuesta a él. Perfecto, bravo, doctora, impresionante. Pero siempre buscan descalificar, usted sabe cómo es, bravo, que la doctora hace un señalamiento porque es cuestión política, porque es de la oposición o porque es una cuestión ideológica. Doctora, mire, siempre buscan la descalificación, eso así es, el argumento de los incapaces es ese, doctora, descalificar. No vale, pero bueno, eso a nosotros, como dicen, nos rebala, ¿verdad? Cada quien hace lo que tiene que hacer y yo creo que el que un paciente le dé las gracias a uno, esa es toda la recompensa que uno necesita. Así es, doctora. No se preocupa nada más. Así es, así es, así es. Doctora, quiero comentarle algo más. Fíjese que hoy el CDC de Atlanta, doctora, de Estados Unidos, este centro de control y prevención de enfermedades, dijo que el brote de COVID-19 en Estados Unidos está volviendo una pandemia de los no vacunados. En una conferencia informativa en la Casa Blanca, la doctora Rochelle Walensky dijo que los casos en Estados Unidos aumentaron 70% la semana pasada, las hospitalizaciones un 36% y las muertes aumentaron un 26%. Casi todas las hospitalizaciones y los decesos son de personas no vacunadas, informó. Y dijo, bueno, lo que está pasando es que aquí tenemos una pandemia, una amenaza, sobre todo a la gente no vacunada. Esa pandemia la tenemos nosotros aquí también, doctora. También. Y mire, aquí, bueno, en Estados Unidos que ha habido tanta campaña anti-vax, ¿verdad? En contra de la vacunación y como decía el doctor Miguel Sierra Hoffman, hay estados que están peores porque nunca se vacunaron y otros estados que quítense la mascarilla y hoy por hoy se ha visto que esto no ha tenido ningún fundamento. Están volviendo a lo mismo que se dijo al inicio, la bioseguridad y nuevamente la vacunación va a tener siempre un grado de protección. Bueno, o sea, la vacunación no es que protege al 100%, pero nos protege de, por lo menos vamos a tener mayor riesgo de no morir. Así es. Porque siempre se dijo, inclusive hace una semana salió un reporte de la CDC donde había, con los dos vacunados, ya casos de neumonías con COVID y también en ese momento como 79 muertos. Imagínense, entonces ahora que estamos hablando de variantes, entonces que es más agresivo, más contagioso, definitivamente que esto tiene que repuntar en mayor cantidad de casos, gravedad y por ende muerte. Así es. Doctora, ¿tenemos telemedicina hoy? Sí, claro. Muy bien, excelente. Ya volvemos, doctora, con usted. Antes vamos a Houston, a la ciudad de Houston, el estado de Texas. Ahí se encuentra Jimmy Arturo Rodríguez, de Deportes Televisentro. Doctora, mañana juega Honduras nuevamente en la Copa Oro. Vamos con el informe, Jimmy. Los deportes son presentados por Tigo Smartphones 4G LTE. Para todos, compra el tuyo con más internet desde 1,299 lempiras. Deportes Televisentro, la casa de los grandes eventos, presenta la cobertura de la Copa Oro con nuestro enviado especial. La Copa Oro se vive aquí en Deportes Televisentro, la casa de la selección. Saludos, Edgardo. Saludos, amigos de hoy mismo. Seguimos desde Houston, Texas con la cobertura de la Copa Oro 2021 y el seguimiento de la selección de Honduras, que en estos momentos está desarrollando su último entrenamiento antes de disputar su partido mañana contra Panamá. Será un partido clave, será un partido que tendrá grandes emociones por lo que está en juego. Recordemos que Panamá empató con Qatar en su primer partido mientras que Honduras venció a Granada, por lo que ganando la H asegura su lugar en los cuartos de final de esta competencia. La selección nacional este día ha entrenado por la, bueno, en esta tarde noche ya, porque no lo hace en el estadio BBVA, lo hace en la Universidad de Houston para tener más tiempo, para poder armar mejor su estrategia, trabajar más tranquilos con los muchachos y está decidiendo su once titular. Antes de llegar al entreno, pues el técnico dio conferencia de prensa y por supuesto Deportes Televisentro estuvo presente y esto es lo que dijo el técnico charrúa, el uruguayo, Fabián Coito, antes de enfrentar a Panamá. Gracias. Para Deportes Televisentro, profesor Coito, recién el técnico Thomas Christensen habló de que se imaginaba un partido muy físico, un partido tosco, muy disputado. ¿Cómo se lo imagina usted, profesor Coito, el partido de mañana contra Panamá? Gracias. Sí, seguramente tenga mucha importancia y mucho espacio ese tipo de juego por las características de las dos selecciones, por lo demostrado por las dos selecciones en la primera fecha, por las características de sus jugadores y bueno, creo que eso va a estar presente y por eso también hay que estar preparado para ese estilo de juego y también tener argumentos y herramientas para intentar generar desequilibrios, limitar y controlar las virtudes del equipo rival y aprovechar las oportunidades que seguramente no sean muchas en cuanto a cantidades y aprovechar las oportunidades, como te decía anteriormente, que seguramente sea menos que en la primera fecha porque uno va tomando recaudos a medida que va jugando los partidos y va conociendo también un poco más a los rivales. Yo creo que siempre opino de lo mismo, de que el resultado del partido de mañana con Panamá más que dado por los antecedentes, más tardado por lo que los equipos hagan en el campo de juego al momento de enfrentarnos y para eso preparamos. Basamos en antecedentes en los últimos partidos, quizá parte de la preparación del juego pero eso no va a determinar el resultado, el resultado va a estar determinado por lo que hagamos los equipos en el campo y eso es base en la mentalización y la preparación en cuanto a la estrategia del juego y el momento de los jugadores, que es el partido de fútbol, es el momento del futbolista que toma las decisiones y que en definitiva son quienes vuelcan y determinan eso así los resultados de los juegos, ojalá los encontremos a los futbolistas de nuestra selección en una buena noche. Así se ha expresado Fabián Coito en conferencia de prensa y los invito a que esta noche en Fútbol a Fondo no se pierda una nota exclusiva exclusiva con el entrenador de nuestra selección repito, hoy en Fútbol a Fondo. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes desde Houston, Texas junto a René Mendoza, les ha informado Jimmy Rodríguez. Adelante. Deportes Televisentro, la casa de los grandes eventos presentó la cobertura de la Copa Oro con nuestro enviado especial La Copa Oro se vive aquí en Deportes Televisentro, la casa de la selección Los deportes fueron presentados por Tigo Smartphones 4G LTE para todos Compra el tuyo con más internet desde 1299 lempiras Vamos con la telemedicina hoy viernes La doctora Suya Pasosa aquí en Tegucigalpa y en Juticalpa o Lancho en el Hospital San Francisco Sala COVID La doctora Vilma Bendec Doctora, gracias por acompañarnos Buenas noches, bienvenida al noticiero nuevamente Buenas noches, buenas noches doctora Sos Un placer Muy bien, los escuchamos doctora porque este es un momento trascendental para la hondureñidad en general los médicos, los pacientes los familiares de los pacientes todos aprendemos en esto, así que adelante Arrancá Vilma Sí, en esta ocasión traigo el caso de una paciente femenina de aproximadamente 60 años de edad que acude en el día 10 de su enfermedad a nuestro hospital al triaje acude con antígeno positivo y con sintomatología respiratoria y dos días de dificultad respiratoria La paciente al llegar tiene todos sus signos vitales dentro de la normalidad a excepción de su frecuencia respiratoria que está elevada y es ingresada con oxígeno en máscara reservorio Al primer día de la enfermedad la paciente persiste taquipnéica o sea, con la frecuencia respiratoria elevada y es necesario acoplarla a alto flujo Desde entonces la paciente no ha presentado ninguna mejoría en su problema respiratorio los biomarcadores al ingreso estaban elevados y al hacer un nuevo control de los biomarcadores algunos de ellos persistían elevados y la paciente fue necesario cambiar a diferentes modalidades Se hizo una procalcitonina y la procalcitonina salió positiva y por tal razón empieza con cobertura antibiótica Para este punto la paciente está al día 10 de su enfermedad tiene los signos vitales normales a excepción de su frecuencia respiratoria y su saturación que no mejora a más de 70% y estamos con oxígeno a alto flujo en parámetros máximos La paciente está manejada con anticoagulante a dosis terapéutica y está con sugesteroides y con una dosis de tocilizumab porque no se pudo poner la segunda por la procalcitonina que estaba elevada Entonces mi pregunta para la doctora Sosa es si esta paciente que no ha tenido una mejoría en su problema respiratorio porque ya tenemos 10 días con alto flujo y no subimos una saturación a más de 70% sin embargo su estado neurológico está totalmente conservado, estable no sé si es adecuado o si necesitamos nosotros cambiar a otra modalidad en la terapia de oxígeno con esta paciente porque ya hoy tenemos sexto día con su cobertura antibiótica y no hay un buen Estos son los casos, Vilma que le van a estar llegando de ahora en adelante esto va a ser muy frecuente entonces es importante que ustedes analicen este caso este caso es una paciente que está muy grave que ya le llegó a ustedes alrededor del día 12 de su enfermedad y que ya en este momento estamos casi en la tercera semana de la enfermedad donde ya hay cambios digamos cicatrizales a nivel pulmonar es sumamente difícil con esta primera radiografía que fue la del ingreso donde sí se miraba que habían infiltrados de los dos pulmones en las bases que son muy muy típicas de las imágenes radiológicas que estamos acostumbrados a ver en pacientes con COVID la paciente aparte de esto es una persona obesa y si bien es cierto llegó con una frecuencia respiratoria sumamente elevada también llegó desaturando y a pesar de las modalidades que ustedes han ido subiéndole la cantidad de oxígeno persiste con una saturación de oxígeno sumamente baja y han hecho yo diría que lo que se hace siempre en el manejo de los pacientes con COVID la procalcitonina cuando me mandaste los valores yo no las sentí tan elevada nosotros inclusive con esos valores hemos dado una dosis inclusive una segunda dosis ya en este momento no tiene ninguna justificación porque ya la tenés alrededor del día 21 donde el efecto no va a ser nada pero la cobertura de antibióticos está bien en este sentido a pesar de que la señora no ha hecho fiebre ¿verdad? y maneja unos glóbulos blancos un poco elevados ¿qué es lo que hay que tener pendiente de este caso? que es muy difícil como te decía ver qué es lo que está pasando internamente de sus pulmones porque no tenemos otra placa de tórax porque no se puede mover la señora por la cantidad de oxígeno tan elevado que tiene y desde hace meses o semanas me decía Stephanie que no tienen tomografía entonces esto limita también mucho las imágenes que nos apoyan mucho para el diagnóstico cuando uno tiene un paciente que no te mejora con el COVID y que de una manera digamos brusca empeora y disminuye la oxigenación uno tiene que pensar cuáles son las causas infecciosas es una de ellas ¿verdad? ustedes la tienen cubierta con antibióticos la otra es que sea algo cardíaco que aparentemente no es por todos los exámenes que ustedes le han hecho a la señora la otra es un tromboembolismo pulmonar que la tienen anticoagulada bien para evitar el tromboembolismo pulmonar pero que tiene ciertos biomarcadores como el dímero D que lo tiene bajo pero muchas veces podemos tenerlas así porque estas pacientes están anticoaguladas entonces estos niveles van a estar bajos y la otra que es bien importante es que haya un neumotórax en esta señora y que por eso no te suba la saturación a pesar de tenerla con unos litros sumamente altos y que este pulmón esté rígido y no se logre expandir en este caso esta señora con los días que tiene y la severidad de su cuadro clínico probablemente tiene ya cambios consolidativos del pulmón y hay que ver por eso si no tiene complicaciones que las estamos viendo en estos pacientes cuando se manejan con niveles muy altos y cuando se les pone esa presión el PIB cuando se pone muy alta hay que tener mucho cuidado con estos pacientes porque recordemos que los pulmones son como telas de araña tan frágiles que con nada se colapsan los alveolos si esto produce que disminuya deberían de tratar de tomar otra placa aunque sea rápido llevarla aunque fuera con 15 aunque yo creo que va a ser muy difícil pero el examen físico de revisar bien si no tiene la sonoridad en ese pulmón que va a estar colapsado porque colocar una sonda sería la solución en este paciente si tuviera el colapso pulmonar pero es muy difícil ahora con la parte de los ventiladores que ustedes utilizan y que te preguntaba yo porque me decís que tienen varios sistemas de alto flujo y que muchos de ellos los donó el gobierno es importante que no solo los vayan a dejar sino que entrenen al personal y mucho del personal no está entrenado no estoy hablando específicamente de Olancho sino que estoy hablando de otros hospitales regionales que nos han dicho eso donde han ido a dejar ventiladores no invasivos y que no les han enseñado a usarlos entonces esto es bien difícil porque manejar un ventilador no solamente en la teoría hay que estar encima de la máquina con el paciente y estar haciendo las pruebas necesarias muchos de los internistas o la mayoría de los internistas de los hospitales saben manejar esto me decías que la doctora ya se me nombre ahorita la doctora Saray Vélez la doctora Vélez perdón la doctora Vélez ella es una persona que apoya muchísimo a ustedes deberían de pegársele para que estuvieran viendo la acoplación de estos aparatos que pueden salvar vidas porque esta señora a lo que estoy viéndolo el pronóstico no va a ser bueno ya está en una fase tardía con cambios secuelares cicatrizales y lo importante de este caso licenciado Belgar es que esta familia estuvo infectada toda y que ya han muerto varios de la familia con el COVID-19 probablemente el caso de la señora va a ser otro también de los fallecimientos que se va a sumar y esto pues obviamente está relacionado con el cierre de más de triajes con disminución de los cupos en otros hospitales y el poco apoyo que se está teniendo para un mejor manejo aquí hay que trabajar en equipo con el personal que ustedes tienen y pedir el apoyo para la parte de la ventilación yo voy a tratar de ver cómo poder apoyar en este sentido recordemos que el doctor Carlos Alvarado nos dio un excelente taller a todos y ver qué posibilidad tenemos de poder repetirlo pero ya un poco más práctico para toda la gente que esté interesada gracias doctora gracias gracias doctora Bendec gracias doctora Sosa solo una pregunta doctora Bendec la sala COVID del hospital San Francisco en Juticalpa está llena sí tenemos aproximadamente 44 pacientes ahorita y nuestra capacidad es de 50 perdón perdón tenemos 44 pacientes en este momento y nuestra capacidad es para 50 sí y le están llegando muy graves sí sí tenemos ahorita tenemos aproximadamente 13 pacientes críticos sí están llegando muy graves sin tomógrafo ¿cómo saben el tema de los pulmones ahí en ese caso doctora? el tomógrafo en este momento está en reparación el director está haciendo las gestiones para que lo reparen lo más pronto posible y sí con las rayos X nos estamos yendo pero con estos pacientes que entran directo al sistema de alto flujo es muy difícil tomar una rayos X control porque no no se puede mover y la mayor parte de estos pacientes que le están llegando doctora Bendec son personas adultas mayores son adultos son andan aproximadamente entre 50 53 años hemos tenido fallecimientos de pacientes menores de 50 años 49 44 años que son pacientes jóvenes sin comorbilidades y la mayoría pacientes jóvenes sin comorbilidades o sea sin enfermedades de base y han fallecido y la mayoría de estos pacientes diría usted doctora que están con alguna dosis de vacuna no hemos recibido aún pacientes con dos dosis de vacunas hemos recibido pacientes con una dosis de vacuna pero no tenemos fallecimiento de ninguno de estos muy bien doctora pero si ha sido necesario ingresarlo gracias doctora yo solo traigo mi caso licenciado belgar perdón 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 ahí cerramos cerramos y ahí cerramos porque este es un éxito para COVID-5 y de verdad para todo mi personal es un éxito y nosotros estamos tan orgullosas de lo que nosotros hacemos este es un paciente de 23 años que nos refirieron de Comayagua ya con el diagnóstico de COVID-19 pero cuando nosotros interrogamos al joven si bien es cierto tenía una historia de más o menos 10 días de disney de cansancio él refería que tenía cuatro meses de cansancio de tos seca y de fiebre que estaba documentada en 41 entonces pues nos llamó la atención las imágenes radiológicas que no son típicas de COVID-19 sino que de otro tipo de enfermedades que se une con el COVID-19 pero no es el COVID-19 el que lo está descompensando sino que su enfermedad de base el paciente es sumamente desnutrido pesa 42 kilos y definitivamente que la fiebre si era algo muy marcado que estuvo con temperaturas de 41 sin embargo la saturación del paciente no era mala a pesar de esos infiltrados que se miran ahí que son de los dos pulmones y completamente diseminados en un 100% el paciente tiene VIH negativo y estudios por tuberculosis también negativos yo quiero agradecer al personal que confió en mí en el sentido de que nos arriesgamos hacer una broncoscopía en sala de operaciones agradecer a la doctora Lisbeth Vanegas nuestra anestesióloga donde pues le hacemos la broncoscopía en sala de operaciones le hacemos una biopsia y gracias a Dios no tuvimos una complicación grave en este paciente a pesar de que ya teníamos listo inclusive cuidados intensivos por si el paciente meritaba ser intubado y gracias a Dios no fue así tuvimos un reporte casi a las 48 horas de que el paciente lo que tenía era un hongo que es la histoplasmosis pulmonar diseminada empezamos a darle tratamiento con anfotericina B que es un antimicótico que se pone en la vena y completamos 21 días de este medicamento y el día de hoy logramos egresar a Franklin que es como otro hijo mío un hijo de todos nosotros en la sala y el tratamiento de Franklin a futuro es con un medicamento vía oral casi un año pero hicimos una gran huaca entre todos agradecer a Marta Sosa Silvia Portillo su servidora donde hoy le dimos para cuatro meses lo citamos en dos meses para volverle a conseguir la huaca de este medicamento y esta es la foto cuando hoy lo estábamos egresando con todo el personal la mayoría faltaron los residentes y faltó Luisa y María Fernanda mis médicos generales y la mamá muy emocionada porque lo logramos egresar cuando ella pensó que nunca más iba a volver a ver a su hijo el caso de este muchacho es tan esperanzador nos llena de tanta de dar gracias a la vida porque cada vez que le poníamos este medicamento la anfotericina B él se sentía muy mal y entonces un día me dijo doctora yo necesito que usted me haga un favor y le digo y que quiere Franklin quiero me dice que me compren 10 lempiras de bananos porque este medicamento me está matando el estómago imagínese usted la alegría de este paciente lo que quería era bananos algo tan que uno lo mira hasta tan de menos ¿verdad? entonces esto es para nuevamente recalcar la filosofía de mi vida en la parte de medicina y como ser humano estos son los invisibles lo que a nadie le importa pero para nosotros son los pacientes visibles los pacientes palpables y los pacientes recuperables porque son queridos por nosotros yo agradezco si está viéndome mi COVID-5 por todo el esfuerzo que cada una de las enfermeras aseadoras médicos hizo a la doctora Wendy Moncada por apoyarnos siempre en estos casos con los medicamentos de anfotericina B a la doctora Lisbeth Vanegas a Valesca Fajardo mi licenciada en enfermería que siempre entra conmigo con estos casos tan difíciles de broncoscopía porque si se puede cuando nosotros trabajamos en equipo definitivamente que las cosas cambian y se puede hacer muchísimo en este país a pesar de todo lo que uno tiene en contra muy bien doctora esperanzador como usted lo ha dicho muchas gracias de nuevo doctora Vilma Bendec sala COVID hospital san francisco en Juticalpa Olancho no solo nuestro agradecimiento sino que nuestra admiración también a usted y todo el personal de la sala COVID de ese hospital en Juticalpa se imagina doctora Sosa que tuviéramos telemedicina también en ese centro de estabilización sí mire yo pienso que eso es algo es una arma muy buena orientar a la gente así es porque ellos y me lo decía Stephanie me lo dice Wendy inclusive hay muchos médicos en San Pedro que están en los tres que a mí me llaman porque lo miran lo miran en esto pidiendo apoyo porque se sienten solos la realidad los médicos generales están solos manejando una patología muy compleja y esta patología no se puede manejar sola de nuevo muchas gracias doctora Suyapa Sosa que es parte de los especialistas que contribuyen con el único propósito de salvar vidas en esta telemedicina que es un compromiso de TSI de noticieros hoy mismo y de los médicos especialistas que nos acompañan de nuevo muchas gracias doctora Sosa y muchas gracias doctora Vendek buenas noches buenas noches gracias buenas noches buenas noches gracias a usted por su atención buenas noches y que estén bien gracias a usted gracias a usted gracias a usted Gracias por ver el video.